Como lo hemos hecho en la pasada campaña, tuvimos problemitas por ahí, sin de ser nombres ni partidos, pero en las plazas públicas que encontramos propaganda, nos ordenó el IFE quitarla, la retiramos, la guardamos aquí en el almacén, es obligación de nosotros hacerlo. Ahora, cuando la basura electoral, las fotos, los pendones que tienen que retirarse, lo tiene que retirar cada candidato. Es obligación, si no pues tiene sanción, ahí el Instituto Federal Electoral es el que se encarga de sancionarlos. No sé de cuánto es la multa, de cuántos salarios mínimos, pero ellos son los encargados de eso. Y claro que si hay algún pendón que se voló por ahí o algo, nosotros cuidadosamente lo vamos a agarrar y vamos a tratar de tenerlo aquí. Aunque hay mucha propaganda que ya fea nuestra ciudad por el viento, por lo que tenga que dañarse con el sol y pues lo que es que esté destruido, que no se note la foto o el partido, pues sí, lo vamos a juntar del suelo y no vamos a permitir que nuestra ciudad se vea sucia, pues a causa de la propaganda electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!